Hola a todos, en esta ocasión les vengo traiendo un pequeño tutorial en el cual les voy a mostrar cómo conseguir la base de datos norwin, si te encuentras en la misma situación que yo, realizando pruebas o aprendiendo cada día más acerca de programación, java, visual basis, fichar, base de datos, mysql, sql, server, bueno estarás en una situación parecida a la mía en la que necesitas hacer pruebas, aprender cada día un poco más y para esta situación la base de datos norwin nos presta mucha utilidad o es de mucha utilidad para nosotros los que estamos estudiando estos temas de computación, informática, sistemas, etc. y les voy a mostrar cómo conseguirlas, yo lo tengo en mi sky drive, perdón en mi drive de google lo único que tienen que hacer es pegar el link que lo voy a dejar en la descripción del video y lo único que tendrán que hacer es ir a la dirección y como pueden ver aquí hay una opción que dice descargar yo estoy utilizando Mozilla Firefox y ustedes lo único que tendrán que hacer es guardar el archivo luego de que lo han guardado abrirlo aquí está la ventana de descarga, lo que voy a hacer es abrirla lo tengo aquí, lo abriré con el management studio del sql server y todo lo que ahí verán es solamente código no van a ver acá, bueno acá podemos ver ya la creación de la base de datos, de las tablas, las relaciones, los inserts, etc. etc. lo único que tendrán que hacer es darle clic en el botón ejecutar por si acaso yo estoy utilizando en este momento el sql server 2008 R2 y bueno esperar, dice que ya los comandos se han completado correctamente vamos a ir al explorador del sql server si le damos clic aquí en base de datos, base de datos de sistemas no aparece, bueno no se preocupen, darle clic derecho y actualizar y podemos ver que aquí está el norwing bueno las tablas como pueden ver ya se han creado todas y bueno vamos a crear un nuevo diagrama seleccionamos todas las tablas y veremos que todas las tablas tienen todas las tablas se encuentran correctamente creadas y relacionadas, etc. todo está en perfecto orden, como pueden ver si realizamos una consulta para poder ver si las tablas contienen datos a ver que tablas existen, categorías seleccionamos f5 y bueno, entonces tenemos la base de datos norwing lista para trabajar espero que te haya servido no olvides utilizar el link es muy sencillo, descargas, guardas, ejecutas y visualizas nada más, espero que te haya servido el video no olvides compartir y si te gustó dale click en ese dedito para arriba que me ayuda a seguir brindándote más información debajo también coloco los links a mi cuenta de facebook, a mi twitter, a mi blog con el fin de poder ayudarte si tienes alguna consulta, alguna duda no olvides pegarlo o escribirlo en la parte de abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo video, nos vemos, hasta luego y nos vemos, hasta luego y nos vemos, hasta luego